Hola a todos, muy buenas noches, estamos en la sede de Solís, más precisamente en la cancha número 3 viendo la semifinal de Montreal en la tercera categoría de circuito tenis Javier Mesri en la parte inferior de la pantalla se enfrenta a Mario Mareco un Mareco que viene con todo últimamente partidazo en la sede de Solís, Javier Mesri, Mario Mareco, cancha número 3 dos grandes jugadores se enfrentan, dando un lugar en la final del abierto canadiense buen saque de Mesri ahora ataca con la derecha y va a la red Mario intenta un globo, la pelota se va larga 7-6 el primer set para Mesri, vemos el desarrollo del segundo buen saque de Mesri nuevamente carma el peloteo del fondo excelente a la derecha de Mesri para atacar a su rival el primer saque de Javier queda en la red el segundo con mucho efecto devolución profunda de Mareco se llama el peloteo de fondo Mareco jugando a la pelota con mucho efecto ahora busca el drop Mesri llega bien parado en la red Mareco prueba con el globo excelente el smash de Mesri que se pone 1-0 en el arranque del segundo set del partido leo me Gracias por ver el video.